Estamos dialogando con Luis Millones El actual catecismo de la Iglesia Católica que fue promulgado por Juan Pablo II en 1992 Dice en el apartado 395 lo siguiente El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio De usted el descubrimiento que ha hecho el catecismo A estas alturas, que es un gran misterio Pero este gran misterio no ha impedido que se considere que no era un gran misterio Y que ya sabemos lo que ocurrió Bueno, y además se asiente en el libre albedrío finalmente Porque si no, esa es la prueba que hace meritoria la existencia del hombre Ahora, en el catecismo también se dice También esto es interesante Que el diablo es espíritu puro O sea, el diablo es un espíritu incorpóreo Y se dice lo mismo de Dios O sea, el catecismo ha desantropomorfizado al diablo y a Dios Dios no tiene edad, no tiene sexo, no tiene cuerpo, es espíritu puro Y el diablo igual Pero puede corporizarse No, 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 pero el catecismo, los dos son espíritus puros O sea, claro, es demasiado abstracto para el creyente en término medio Imaginarse pues a Dios espíritu, pues no se puede imaginar Tiene que tener ahí la representación, la imagen Pero, digo que es interesante esto Porque si ahora, esa es la posición de la iglesia católica Porque el catecismo es la doctrina oficial de la iglesia Entonces, si no saben qué cosa Porque este es el mal, ¿no? Y que este es espíritu puro Bueno, no solamente dice eso También el catecismo dice muy expresamente Que el infierno no es un sitio Sino un estado del alma Un estado del alma Privado de la contemplación de la divinidad, etc. El anterior papa contradijo eso Sí, pero acá está ahora en la versión, ¿no? Ahora, pues, la iglesia católica Que en los siglos XV, XVI y XVII Fue la única y verdadera responsable De la espantosa cacería de bruja, ¿no? Ahora dice estas cosas Pero eso que dice ahora No le impidió pues irlos atrás Hacer lo que hizo, ¿no? Y lo mismo los conquistadores O invasores españoles Con la estipación de novatría Una de las cosas más complicadas Tendría una religión Cualquier religión cristiana No solo católica Es eliminar la presencia del demonio Hace, no hace mucho Escuché un programa De un pastor pentecostal En Estados Unidos Y este pastor pentecostal Que era exitosísimo De esos televangelistas Claro ¿No? Con contribuciones que superaban El millón de dólares al mes Se le ocurrió decir Que el demonio no existía Al día siguiente La congregación empezó a irse La iglesia lo sancionó Lo separaron Y ahora si hay 100 personas En su prédica Es mucho Entonces La presencia del demonio Como contraparte Hace posible la existencia El total de la religión Cristiana en general Entonces Y contraponer una imagen Con una propuesta Del espíritu puro Es necesaria Porque si no La rivalidad es imposible Pero eso también Es solamente posible En estas confesiones religiosas Binarias ¿No? Donde aquí hay el espíritu del bien Y aquí está el espíritu del mal Por supuesto Pero en Mesoamérica Y en América en general No hay esa división Así tan tajante ¿No? No Lo que pasa es que finalmente La propuesta de lo sobrenatural Como existencia ajena al hombre Y entre la cual hay que Hacer méritos Para que este sobrenatural Reaccione en favor del hombre Hace que todos sean En cierta forma iguales Dioses y demonios Como seres opuestos No existen Existen seres sobrenaturales Entonces méritos Para que el ser sobrenatural Atienda los pedidos de uno O uno no hace méritos Y resulta castigado Entonces por eso Existen rituales Para cada una de estas cosas Lo que tendríamos que Empezar a pensar es Si en términos populares Incluso en los países cristianos Los hombres no reaccionan Exactamente como las religiones Precolombinas Es decir Uno le dice A cual Que uno dice Bueno San Martincito de Porras Es realmente bueno Santa Rosa no No funciona Y por acá Por allá ¿No? Que entonces Voy donde el brujo Y le digo Oye por favor Me hace un hechizo A ese desgraciado Que me ha robado De pronto En los términos populares La cercanía A lo sobrenatural Sigue funcionando En términos De sobrenatural Como poderoso Sea santo No sea santo No que San Benito Ponlo de cabeza Porque si no No me caso Y cosas por el estilo Es decir Se le castiga a Dios Para que funcione Pero eso es Digamos Lo que se llama La religiosidad popular Nosotros lo llamamos Con ese término Pero Si el número De creyentes Es Es vasto Y que Y la fe Tiene constantes Yo creo que ese término Nosotros sirve Solamente Para diferenciarnos De ellos Porque el volumen De la No No Yo me refería Al hecho De la religiosidad popular En tanto en cuanto Esta Acerca A la divinidad O acerca Al ser maligno Digamos A la cotidianidad Humana Es decir Hace que Que se compadre A Nietzsche Recuerdo Le reventaba Eso Y me decía Yo no puedo Ese tratamiento ¿No? De De hocico y pata Con Dios ¿No? De De tutearlo ¿No? Eso es tutear a Dios ¿No? Pero eso lo tenemos Desde la picaresca Sí Está muy bien heredado ¿No? El diablo Cojuelo Que cosera Era un diablo Que no era El superpoderoso Lucifer De Dante Nada por el estilo Era un diablo Que se había caído A la tierra Que se había roto un pie Y entonces Tenía que negociar Con el que encuentra Dentro de una botella Que la abre Y puede conversar Con ellos O sea que Existen ¿No? Hay una religión Que está en el dogma Y la otra Que se practica Cotidianamente Claro Yo ponía sobre El tapete Este asunto Porque en la medida En que La representación De Del demonio O la representación De Dios Este En un plano Más abstracto ¿No? O O más lejano ¿No? Este Por ejemplo No se podría Ni imaginar Al satán Que imaginó Milton ¿No? Como un personaje Popular No Claro Entonces me refiero A eso Entonces hay una distancia También En función Digamos Del cultivo Del espíritu ¿No? Para un nivel Popular O populachero Este También hay un diablo Populachero ¿No? O una divinidad Populachera Ahí hay toda una corriente En la iglesia católica ¿No? Que yo absolutamente No comparto Bueno aparte Porque no soy católico Pero aún si lo fuera No compartiría De hacer que Dios Sea nuestro amigo De que se sienta Con nosotros A la mesa Etcétera Ese tipo de compadrería Desvirtúa la religión O sea Ya no infunde temor Ya no es algo Digamos Digno de admiración Ya no sobrecoge No es un compadre más ¿No? Igual es el diablo ¿No? El diablo Cocuelo es un compadre más ¿No? En esa medida Digamos Es demasiado humano ¿Usted no cree? Ahí hay Una franja Que hay que Llamar atención Me parece muy bien El planteamiento Que hace Pero ¿Qué pasa Con las imágenes? Vamos a decir Que yo voy a Copacabana O a Puno Y veo Las imágenes Pintadas De 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 la Virgen O de Cristo O etcétera En las En las iglesias O en cualquier iglesia Entonces La manera en que yo Me as Que se acercaría A una persona Con determinada Línea De formación Con otro Determinado Línea Ante la misma imagen Hay reacciones Completamente Distintas Entonces Uno Uno Percibirá En esa imagen Un determinado Tinte De santidad Otros Incluso mirando Otras imágenes Que no fueron Puestas por los pintores Con esa intención También asumirán El nivel de santidad Este Yo recuerdo Que Por los años Cuando el primer Que fue al Cusco Había una imagen En la catedral Que era una estatua De cualquier cosa Pero la gente Iba y le ponía Flores Etcétera Etcétera Y no era Pertenecía Al nivel Santoral En absoluto Y Entonces Lo que quiero decir Es que Aparte De la De la Las representaciones Formalmente Sagradas Que existen El La Manera De acercarse A ellos Es tan Variada Que no Necesariamente La percepción De ellas Que se llevan A sus casas Este Sea Ni Ni siquiera Similar En los Distintos Estratos De la Socioe Verona Peruana Y no me refiero Estrictamente A estratos Económicos Sino Estratos Que nacen De las formas Culturales Que hemos Asimilado Nosotros Tenemos Pues Distintas Corrientes Que se cruzan En la formación De cada Peruano Mexicano Ecuatoriano Entonces La que asumimos Como nuestra Es la que nos permite Interpretar Tal o cual Imagen En cierto nivel De reverencia O de familiaridad Y A veces Esa Familiaridad Puede Teñirse De reverencia En determinados momentos Y otros momentos No O sea Que es Mucho más Complejo Porque son Entidades Que escapan De nuestra Capacidad De manejarlos De manera Lógica Y racional Ya que Básicamente Son sentimientos Por eso es que La palabra Creyente Es tan importante Uno cree Eso no significa Que necesariamente Es el resultado De un resonamiento Lógico Bueno Vamos a hacer acá Una nueva interrupción Y ya regresaremos Música 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 Gracias.